Los proyectos agrícolas de cuatro instituciones educativas en Medellín se reactivarán. 3.610 estudiantes tendrán la oportunidad de formarse en sostenibilidad y producción de alimentos. Pienso que este es un proyecto con mucho potencial, ¿cierto? Con mucho potencial y al volverlo a activar es algo que nos va a ayudar, nos va a ayudar. La Alcaldía de Medellín le apuesta a la importancia de generar conciencia en los jóvenes sobre la ruralidad en proyectos ambientales que fortalecen la economía. Esto les dará una habilidad a futuro a los estudiantes de poder crear una empresa en la cual se beneficien monetariamente. Los colegios Mariana Hort en Alta Vista, el Héctor Rogelio Montoya en San Sebastián de Palmitas, el San José Obrero de San Antonio de Prado y la Institución Santa Elena tendrán módulos de agricultura. Los estudiantes aprenderán técnicas agrícolas avanzadas. La idea es que continuemos generacionalmente dando el apoyo a todas estas nuevas generaciones que vienen de los años, de los cursos inferiores, para que ellos continúen con ese proceso. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, esperan llevar la iniciativa a 15 instituciones en los corregimientos durante los próximos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.